¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué emocionante! Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video traigo tipos de personas mirando una película. Espero y les guste. Pero antes de comenzar, quiero mandarles saludos a Janeira Magaña, a Iris López, a Flor Díaz, a Fabián Lara, a Edgar Mesa, a Alejandra Canul, a Juan Rodríguez, a Josué Lara, a Betsy Lugo, a Lupita Madrigal, a Daisy Madrigal, a Kevin Lara y a Chuy Saldaña. Si quieres que te salude en mi próximo video, déjame tu comentario y para saludarte en mi próximo video. Bueno y ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! El que se queda dormido. Duerme, duerme. ¿Ya no traigo palomitas en el pelo? El que no come mientras ve la película. El que no come mientras ve la película. ¡Piñas! Ay, miren, estos son mis favoritas. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No! 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 que no entiende nada oye no le estoy entendiendo nada o sea que él es su hermano o es su papá tampoco es que es que no le entiendo sea él es su hermano o es su papá es que es que no sé no le entiendo cuéntame espérate no sabes que le voy a pausar para que me expliques porque no le estoy entendiendo nada el que le explica al que no entiende nada su papá no es su papá es su padrastro y su hermano no es su hermano o sea es su tío él es su tío no 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 él es su tío no entiendes unos momentos después ah ya entendí ay por fin sí 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 es que yo sí sospechaba pero luego con que me confundía y no sé pero entonces ya entendí ya ya déjatele el que predice el futuro ah ya él él va a ser su papá y él él va a ser de del otro equipo él va a ser sí porque o sea se ve bien sospechoso vas a ver vas a ver vas a ver qué va a ser del otro equipo vas a ver y de mí te acuerdas vas a ver qué te dije que te dije que era del otro equipo el que cuenta la película mira él se va a ser malo y él se va a morir mira ahorita adelantito se va a morir y se va a ser malo ya no cuentes no cuentes pues ya se arruinó la película pero es que sí se va a morir pero para qué cuentas pues porque yo ya la vi pero nosotros no ya terminaste la película sería mi corazón el que le adelanta a cada rato que necesite ser salvado y salvarlo los botes ya están listos señor ay no me guste esa parte Maggie se fue dos semanas después de haber cumplido su sueño no, ahí está triste aquí me da miedo 13 metros, debes verlo lo tengo justo enfrente no me gusta cuando veo bueno yo me largo de aquí el que pregunta qué va a pasar ¿y si se casan? pues fíjate, fíjate a ver qué pasa no, cuéntame no, fíjate por eso pusimos la película entonces ¿su mamá sí se muere? pues te voy a averiguarlo dime no, pues fíjate el que se cree actor vuelo Jack bueno chicos esto es todo por hoy espero que les haya gustado si te ha gustado deja tu like y suscríbete a mi canal activa la campanita para que te llegue una notificación cada que estés subiendo un video nuevo si te identificaste con una de estas personas escríbeme en los comentarios pues yo me identifiqué mucho con esa persona de que no entiende nada y la que la que le explica a la que no entiende nada esa es mi hermana por cierto porque pues casi es con ella es con la que siempre veo películas y ella es la que me explica y y pues esa persona soy yo tú cuál eres y bueno creo que esto es todo por hoy nos vemos hasta el próximo video adiós adiós adiós